Somos jóvenes pero miramos atrás como gente vieja ¿Cuántos ríos más habrá que cruzar? Unos guardan sus juicios y otros regalan opiniones ¿Cuántos ríos más habrá que cruzar? Caminando tan campante un día vas a encontrar Que ya no queda mucho por caminar Que a la tienda de discos me sentí dentro de un museo ¿Cuántos ríos más habrá que cruzar? Caminando tan campante un día vas a encontrar Que ya no quedan muchos por caminar